En el 68º aniversario de las comunicaciones militares y 25º aniversario como arma, envío un saludo muy especial a los hombres y mujeres que hacen parte de la Divisa Naranja. Ustedes son importantes en el cumplimiento de la misión constitucional porque permiten el desarrollo del mando y control, la transmisión de la información y la seguridad permanente en el ciberespacio. Hoy resalto esa excelente labor que han desempeñado en todo el territorio colombiano. A todas las unidades que integran el sistema de comunicaciones, mi admiración por esa gran labor que facilita las tareas diarias adaptando nuevas tecnologías y dinamizando la transformación digital de los procesos del Ejército Nacional. De manera especial, una felicitación a la Escuela de Comunicaciones, cuna de conocimiento, desarrollo científico y tecnológico. Bajo el lema Ciencia, Dominio y Vigilancia, continuaremos contribuyendo a la defensa y desarrollo del país. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.